Juan Carlos, te interrumpo, habla desde Nicaragua, parte de los miembros del Consejo del ALBA, en este momento el Canciller de Venezuela. Evo Morales Ayma sigue siendo el Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia y Álvaro García Linera su Vicepresidente. Quinto, exigimos el respeto a la institucionalidad que representa la Asamblea Legislativa Plurinacional y reiteramos la necesidad de garantizar la seguridad y bienestar de los diputados y senadores legítimamente electos para que puedan sesionar conforme a las normas y reglamentos. Sexto, denunciamos a los grupos opositores de la oligarquía boliviana y los comités cívicos, los cuales cuentan con el apoyo de gobiernos extranjeros como los únicos responsables de la violencia desatada en varias de las principales ciudades de Bolivia, que ya cobra la vida de decenas de ciudadanos y ciudadanas bolivianos y bolivianas. Séptimo, apoyamos la disposición del Presidente Evo Morales Ayma de regresar al país y convocar un gran diálogo nacional como vía política para devolver al Estado Plurinacional de Bolivia la estabilidad, la paz y sobre todo el orden constitucional. Octavo, ratificamos los principios universales de no discriminación por nacionalidad, raza, género o condición social que fomentan ideas supremacistas y nacionalismos, tales como los que se pueden observar en las manifestaciones de los grupos violentos dirigidos por los comités cívicos de Bolivia. Noveno, repudiamos las declaraciones del Presidente del Gobierno de los Estados Unidos de América, Donald Trump, las cuales evidencian tanto su apoyo al golpe de Estado en Bolivia como la amenaza a los gobiernos legítimos, soberanos y libres de las hermanas repúblicas de Nicaragua y Bolivariana de Venezuela. En este sentido, recordamos al Gobierno de Estados Unidos sus obligaciones en el marco de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional. Décimo, agradecemos al Gobierno de México por el apoyo prestado al hermano Presidente Evo Morales Ayma por otorgar asilo político por razones humanitarias. Sabemos muy bien que el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador y el pueblo mexicano lo reciben con los brazos abiertos. Décimo, reconocemos al Presidente Electo de la República Argentina, Alberto Fernández, y a la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por las gestiones realizadas para garantizar la vida del Presidente Evo Morales Ayma y que permitieron su salida hacia los Estados Unidos mexicanos. Décimo, condenamos las acciones impulsadas por algunos gobiernos para impedir la salida del Presidente Evo Morales Ayma de Bolivia, así como las gestiones emprendidas para que el avión de la Fuerza Armada Mexicana que lo trasladaba no pudiera sobrevolar o aterrizar en países de América Latina, poniendo en riesgo su seguridad, la de sus acompañantes y la de la tripulación mexicana. Décimo, tercero, exigimos respeto a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas que garantiza la protección de los funcionarios y sedes diplomáticas, así como las convenciones y tratados internacionales en materia de derechos humanos y asilo. Décimo, cuarto, los países del ALBA-TCP nos declaramos en sesión permanente de consulta con todos los gobiernos del mundo para evaluar acciones conjuntas que permitan acompañar al pueblo boliviano en el restablecimiento de la legalidad y la restitución del Presidente boliviano, hermano Evo Morales Ayma. La Alianza convoca a la defensa de la hija predilecta de Bolívar. Managua, 14 de noviembre del año 2019. Bien, le damos gracias al Canciller Jorge Arriaza de la República, de la República Bolivariana de Venezuela, por la lectura de la declaración de esta reunión importante de los países ALBA. Le cedemos la palabra al compañero Pari Rodríguez para que haga uso de la palabra. Por favor, Diego, tiene la palabra. Muchas gracias, estimado Canciller Dennis, compañero Comandante Presidente Daniel Ortega, compañera Rosario Murillo, Cancilleres Arriaza, Moncada, compañera Vicecanciller de Cuba, compañeros representantes de Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas. Pues mis primeras palabras son para agradecerles por esta convocatoria, para entregarles a ustedes un cordial saludo de nuestro Presidente Constitucional, el Presidente Evo Morales Ayma, quien, por diversas razones que ustedes ya conocen, en este momento se encuentra en la Ciudad de México. Lo que ha sucedido en Bolivia es evidentemente un golpe de Estado orquestado por diferentes actores políticos que junto a la Policía y las Fuerzas Armadas han forzado la salida del Presidente Evo Morales. Pues estamos seguros que la fuerza de nuestro pueblo, la fuerza de los movimientos sociales, la fuerza de indígenas, campesinos, trabajadores, obreros, mineros, empresarios, patriotas, estudiantes, hará que nuevamente vuelva la democracia Bolivia, hará que nuevamente se restablezca el orden constitucional y ello será un triunfo también para nuestros pueblos. Nosotros estamos muy agradecidos con toda la solidaridad, el acompañamiento, la fuerza de los pueblos del ALBA. Estamos agradecidos con el acompañamiento de los movimientos sociales, de los sectores populares, de nuestra América Latina y el Caribe. Pues hemos sentido desde el primer momento ese apoyo, esa solidaridad y es por ello que a nombre del Presidente, a nombre de nuestro gobierno constitucional, queremos agradecer a todos los pueblos del ALBA, a todos los pueblos de América Latina y el Caribe y a todos los pueblos del mundo. Presidente Ortega, muchas gracias por haber convocado a esta importante reunión y por las decisiones que justamente ha tomado este Consejo Político. Esto nos da mayor fuerza, nos da mayor impulso para seguir luchando junto a nuestros pueblos, seguir impulsando nuestra revolución democrática y cultural y seguir impulsando las causas sociales y ese desarrollo y crecimiento que Bolivia ha tenido en la última década para seguirle dando futuro a Bolivia. Bolivia es un pueblo de paz, Bolivia es un pueblo que siempre se ha proyectado hacia el crecimiento y el desarrollo y la vía que quiere tomar nuestro pueblo es ese camino. Gracias por acompañarnos, muchas gracias por apoyarnos en este momento donde nuestra democracia ha sido fragmentada, donde nuestra democracia ha sido amenazada de muerte. Muchas gracias Presidente, muchas gracias compañeros. Aplausos